Hola amigos, es tu canal favorito, yo sommelier, tu sommelier. ¿Supieron lo divertido que es grabar videos con Axel? Pero ustedes no lo conocen porque está detrás de cámaras y con Steph. Pero bueno, les cuento, es que me da mucho gusto, tenemos aquí, ya saben, mi nombre es Crecia Guerrero, la sommelier de los Manzara, de Manzara Gaudir, y de ahora la tienda La 1855. Bienvenidos a tu canal, y ahora vamos a probar uno Noro Vega Garnacha Cataluña 2015, delicioso. Ahora, primero que nada, y ahorita les van a pasar en close up la etiqueta, Honor Overa, es uno de los vinos que más se está comercializando en el tema de Guadalajara, en restaurantes como con bastante especialidad, y es de nuevo uno de los vinos que está produciendo España, pero que está comercializando una muy buena amiga mía, que te mando un saludo amiga sommelier, Claudia de la Peña, en vino mío, y están haciendo una cosa espectacular, están seleccionando cosas con bastante delicadeza, con bastante cuidado, pero sobre todo propuestas que seguramente nos van a gustar mucho aquí en México. Es un vino de Cataluña, y vamos a recordar que es Cataluña. Acuérdense, siempre que tengamos un país, a mí me gusta dividirlo en tres, ¿se acuerdan? Si tenemos, por ejemplo, España, lo dividimos en norte, centro y sur. Y la parte norte de España, ¿qué se les viene en mente? Díganme de nombraciones de origen. Por ejemplo, de oeste a este tenemos Rías Baixas, acá en Galicia, ya tenemos una muy buena denominación de origen para empezar el país. Después tenemos Toro, tenemos Ribera del Duero, tenemos Rioja, tenemos la región de Zaragoza, pero del otro lado, en el este, también está Cataluña. Todo lo que es Cataluña, todo lo que pueden hacer las diferentes denominaciones dentro de Cataluña, como Priorato, como Cava, y en específico la denominación tal cual que se conoce como Cataluña. Cataluña, dentro de sus uvas, de las más conocidas, se encuentra esta, que es una uva Garnacha. A mucha gente en México me encanta que le da risa decir Garnacha. Luego, luego piensan en las quesadillas estas, en los sopecitos, bastante fritura, mucho aceite. Pero la verdad es que no. El Garnacha también es conocido, pues, como Garnacha en Francia, y de hecho Francia, el sudoeste y el Ródano, es una de las zonas donde más se produce. Entonces, ahorita estaba tomando como referencia el vino, el libro de Wine Folly, que es un blog que es bastante famoso y que es este de acá, Wine Folly, te alcanza a explicar perfectamente el tema de la tipicidad de cada una de las uvas. Primero te lo divide por temas de maridaje, como Catar, y después se va a cada una de los grupos de las uvas, y en este caso estamos en el tema de la Garnacha, que también se le conoce así en inglés. Y bueno, nos habla que tiene bastante fruta en su perfil, muy buen cuerpo, taninos, acidez media y alcohol alto. Acuérdense, dijimos, el sudoeste de Francia, el Ródano, Cataluña. ¿Qué tenemos? Una influencia del clima más mediterráneo, más calor, por lo tanto, más frutalidad, más alcohol en el propio vino. Bueno, dénse cuenta ahorita de la intensidad de color que vamos a tener. Es un rubí muy, muy marcado, es un rubí muy, muy vivo. Y bueno, dentro de los posibles aromas y sabores vamos a tener bastante de esta complejidad, va a ser herbal, otro poquito cítrico muy ligeramente, la fruta roja, la fruta negra, la fruta deshidratada, un poquito de tierra y la madera. Casi siempre nos va a tocar ver una garnacha, a menos que no sea en un rosado, pero va a pasar por madera. No una madera nueva, casi siempre, y estas denominaciones de origen van a utilizar algunas toneles o barricas ya utilizadas. ¿Para qué? Simplemente para darle complejidad, pero no tanto para aportarle mucho en tema de sabores. ¿Dónde crece? De las 456 mil hectáreas que hay de uva a Grenache, la mayoría crece en Francia, después en España, un poquito en Italia, en Algeria, Estados Unidos, Australia y mucho en México. Es un punto muy importante. De repente mucha gente no relaciona cómo es que en México se eligen las uvas. Uno dice, ¿por qué México no tiene Grunewald Cleaner? Ah, pues ¿por qué? ¿Qué crees? Grunewald necesita como una temperatura constante, de muy, muy baja la temperatura, frío, mineralidad. Y bueno, aquí no es eso. Aquí tenemos más mexiterráneos, recuerden. Tenemos más el tiempo caliente por el día y por la noche frío. Entonces nos relacionamos más al Mediterráneo, sobre todo por la influencia marítima que tiene todo el tiempo. Cataluña es una de las mejores para producirlo. Y bueno, pues vamos a probarlo. A ver, ven la copa. Ahí cambiamos de copa, un poquito más, más grande. Tiene nariz muy intensa. Desde aquí alcanzo a poder identificar algunos aromas. Y son los frutos rojos. Fruto rojo intenso, fruto rojo maduro. Un 2015 que definitivamente pasó por madera. Una frutalidad compleja. Pero muy limpia, pero muy limpia. Y hasta cierto punto mineral. Yo diría que bastante fruto rojo como la ciruela, pero también un poquito de higo. Pues mira, realmente trae ciruela, trae higo. Tal vez un poquito de los frutos rojos que decíamos muy maduros. A lo mejor en compote por recordar a una mermelada compleja. No tanto de fresa ni sabores como muy dulces, sino más compleja. Aromas herbales muy ricos, muy vivos. Como el eucalipto. A mí el eucalipto me suele llegar a la mente cuando tengo algún carmenere, cuando tengo algún cabernet franc. Y el grenache también me da estos aromas. El grenache tiende a oxidar con el tiempo el color. El color tiende a ir disminuyendo, cambia, evoluciona. Es una uva muy viva, sobre todo en botella. Pero también con una capacidad de guarda increíble. Vamos a verla en gusto. Jugosísima. Pero tiene una acidez riquísima. Tiene unos sabores achocolatados. La misma ciruela, el mismo higo. Que a mí me encanta el higo. Acabo de pasar unos días en Hidalgo. Y lo primero que fui a buscar al mercado fueron higos. Quedaban muy poquitos. Y la verdad es que los disfruto muchísimo. Por sabores tan complejos, tan ricos, de alguna manera exóticos. Y muy sencillos, muy del centro. La mineralidad. Pues tenemos por ahí alguna discusión. Pero yo creo que Cataluña es uno de esos suelos que perfectamente puedo hablar de que en sus tintos podemos sentir la mineralidad. No nada más en Priurato, también en general en Cataluña. Y bueno. Es un vino complejo. Es un vino que, de hecho, para el siguiente video que voy a hacer le va a quedar perfecto el maridaje. Que son carnes. Para las personas que trabajan en restaurantes de carnes, de cocina que maneja un poquito la charcutería. Por ejemplo, tengo un muy buen amigo que trabaja en La Moresca, en Guadalajara. Que siempre me escribe. Te mando muchos saludos. Puede ser un vino excelente para ustedes. Sé que lo tiene Anita Lila y Latina. Pues aquí también lo vamos a manejar. Y es un vino extraordinario. Complejo hasta el tuétano. Pero fresco, elegante. Cuiden mucho la temperatura. Ese es un factor importantísimo a la hora de poder probarlo. Y a mí se me antoja también, tal vez, después de ese corte que les platicaba, poder tener algún postre que traiga hijos deshidratados. Los quesos que eran perfecto. Está increíble. Es un vino que te lo puedes tomar todos los días. Pero ponle maridaje y lo que crees que sabe, vas a ver el triple de mejor. Sin duda. Es un gran vino. Recuerden, se llama Honor Overa. Es un garnacha totalmente. Yo creo que sería un muy buen vino para romper el paradigma de que la garnacha es así como que, ay, muy sencilla. O de la que se burlan. No, es un vino hermoso, complejo, lleno de vida. Y bueno, amigos. Recuerden, suscríbanse a mi canal. Compártanlo. Y pronto, prepárense. Porque voy a estar preparándome para... Para certificaciones que vienen ya en el verano. Así que voy a empezar a estudiar ya más a fondo las denominaciones de origen. Vamos a estudiar los vinos de Sanse. Vamos a aprovechar para ir a la tienda. Y granja de mis amigos de Granja Alimevit. Para poder probarlos con los quesos de cabra frescos y cremosos. Vamos a empezar a estudiar champán. Y un poquito de Alsace. Así que, si tienen alguna denominación de origen, los que están estudiando, quisieran que estudiáramos más a fondo, avísenme. Y para mí va a ser un placer poder compartirles lo que estoy comenzando a estudiar y estudiar y estudiar. Así que, bueno. Recuerda. Yo soy Melier. Tú soy Melier. Yo 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 soy Melier. ¡Gracias!